La idea era sacarlo el año pasado, cuando sucedió lo que sucedió, bueno, relajamos y seguimos trabajándolo un poquito más. Ahora le cambiamos un par de canciones, terminamos alguna otra más y ahora sí lo dimos a conocer, pero en verdad nos llevó desde que terminamos fuerte, son como cuatro años que estuvimos trabajando, porque es constante, ¿viste? Me acuerdo que antes de pandemia habían hecho una acción en microteatro, que hacía un paso y terminaba con ustedes tocando uno de los temas del disco. ¡Uh, claro! Esto fue hace un montón. No, ahora es una presentación de single, eso fuimos haciendo, fuimos haciendo videoclips, presentamos singles y ahora lanzamos el disco en su totalidad con el concepto, el arte de tapa y esta cosa romántica de escuchar un disco completo. ¿Podemos leer algunas preguntas de los medios de comunicación? Paola Navarro, de Quiero TV, de Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. Guadalajara. Dice, ¿cómo definen la evolución del grupo a lo largo de estos 20 años? Y si les gustaría hacer alguna colaboración con algún artista mexicana y quién. Ok, la evolución la definimos como constante, siempre evolucionamos desde el principio, nunca sentimos que hayamos dado un giro muy brusco en nuestro estilo, pero sí que lo hemos ido trabajando y puliendo desde el primer álbum hasta este. Sentimos de esa manera la evolución y con artistas mexicanos, bueno, en este disco tenemos, no tenemos mexicanos, tenemos a Sidoní de España y a Javier Amena de Chile. En el anterior habíamos cantado con Jesús Navarro de Rey y la verdad que siempre tuvimos una amistad muy grande con los moderatos y estuvimos, estuvimos, hemos hecho cosas juntos, pero ¿quién te dice algo se viene? Ay. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Respondí de más, inclusive. Ay, no me digas. Respondí de más, no tendría que haber dicho nada. La noten. Judith, de Noticiario Así Sucede, Toluca, México, mucha gente de México. La primera pregunta es, ¿cómo define Miranda este nuevo disco? Y la segunda, ¿qué retos implicó la realización de este disco durante la actual pandemia? Bueno, tuvimos la suerte de tenerlo precocido el disco, lo teníamos grabado, teníamos ideas de arte, teníamos el título inclusive, y cuando tuvimos que aislarnos, lo primero que pensamos es cómo acercar de a poquito las canciones o cómo conectarnos de alguna manera con la gente. El primer cine que salió fue Casi Feliz, que era parte de una serie, así que todo eso ayudó y lo hicimos cada uno desde su casa, después nos juntamos con Protocolo a hacer otro videoclip y de a poquito, en pandemia, lanzamos canciones que ya estaban grabadas y eso nos vino un poco bien. Después empezamos a pensar cuándo sale el disco, lo pospusimos, pensamos que se abría, todo, como todos, ¿no? Con incertidumbre, pero con muchas ganas en realidad, ganas de tocar, todavía tenemos ganas de tocarlo en vivo, por ahora lo que podemos hacer es mostrárselos, contarles cómo lo hicimos. Por amarte descubrí, que mi corazón también me miente. Actuando en contra de mi voluntad, haciendo todo para no pelearnos, es mi total responsabilidad Escapar de ser la víctima fatal.